Sí, sí, totalmente. Tenemos una generación que ahora, lamentablemente para mí, está terminando, alcanzada por Javier Martínez, por Guille Araújo, que ya se dejó. Guille estaba más próximo del retiro con la suspensión por ese insólito caso de opaje que tuvo. Guille me prometió que en uno de estos días ya va a hablar del tema, porque hasta ahora no ha dicho una palabra respecto a este asunto, porque él está en un juicio justamente contra la ONAT, con la ONAT, la Organización Nacional Antiguo Paje, pero me había dicho la última vez que charlé conmigo que en cualquier momento ya iba a expresarse respecto a esto. Está terminando una generación muy buena, una generación de una selección paraguaya que le llegó a ganar a Argentina. Imagínate, pero está terminando, está terminando esta generación. Y yo veo muy lejos de que la generación siguiente o la selección que se está quedando o los chicos que están viniendo por detrás, a no ser que la selección de Colonia Unida y lo de Paranaense, lo de Caguazú, como digo Chiquinti, que tienen más de dos metros y compañía, sean tremendos jugadores. Yo le veo muy chiquito a nuestro básico. Yo creo que desperdiciamos, desperdiciamos una generación fantástica del básico del paraguayo a nivel de varones en femenino. Más bien aprovechamos a nivel de selección, ¿por qué? Que por las jugadoras que juegan en el extranjero. Porque acá nuestro campeonato femenino, lamentable, cuatro equipos con el último campeonato. Porque cuatro equipos, no puede hacer un campeonato con cuatro equipos. Y una generación de jugadores habló en el interior, por más chiquitita que sea la ciudad, no acepta un torneo a cuatro equipos. Mínimo tiene que ser seis. Increíble. Y nuestro básico masculino, metropolitano, estaba para ser jugado con cinco clubes. Imagínatela, un deporte campeón continental como el básico con cinco clubes. No, realmente es lamentable. Yo creo que hay que cambiar el estatuto de la federación, tratar de modificar un poquito ciertos aspectos que mencionaba Bruno. No puede estar un jugador esclavizado diez años al servicio de un club. Hay que liberar eso, que el jugador pueda pasar de un club a otro, inclusive en una temporada siguiente, cobrando lo que le corresponde al atleta. Esa es la única forma de profesionalizarse. Y vos hablabas de las formativas, y que hay clubes que trabajan bien, como el caso de Sudamérica. Pero ¿qué pasa? Llega el chico de dieciocho años, al tope juega en la división preliminar a la primera, pero se mantienen siempre los mismos jugadores del plantel de primera, y no se le da oportunidad a los jugadores jóvenes de incestarse en el plantel de primera y de mostrar sus cualidades. Eso es así casi en todas las instituciones, Salvador. La Universidad Autónoma, cuando estaba licenciado Juan Carlos Griguela como rector, trabajaba muy bien también en el tema de las inferiores, con Bambi Lescano como director general, con otros profesores como Huito Corriante, la profesora de Arantza, y tenían una dirigencia que acompañaba, tenían un muy buen equipo femenino, prácticamente en su mayoría con chicas de la universidad, muchas décadas. El equipo masculino peleaba también, con muchos chicos becados del interior. Se trabajaba bien hasta que después, bueno, Orihuela no sé qué problema tuvo con el rector, con el español, Orihuela se alejó, ahí se fundió prácticamente el deporte, quedaron un centenar de chicos y chicas, quedaron en la nada, en la nada, absolutamente en la nada. Ese miedo tiene, por ejemplo, la gente de Sol de América también ahora, porque Sol al anunciar que no va a participar, es masculino, y con mucha duda participa en femenino, es que entró esa duda de que se iban a jugar en las inferiores, y en Sol hay más de 200 chicos y chicas jugando al básquetbol. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a todos esos chicos si en Sol se declara el tema del año? Ni siquiera pueden jugar a otro club. Es una cuestión hasta inaudita. Pero bueno, ojalá, ojalá que la dirigencia, yo lo aprecio muchísimo, Santiago Chiquito, me parece que dentro de todos los dirigentes que hay, es el equipo que más mamó el básquetbol, como jugador, como entrenador de interiores, de colegio, como técnico de la selección absoluta, como manager, él trabajó con los argentinos, cuando los argentinos vinieron a manejar la selección acá, y ahora es el presidente, manejó el San José, ahora es el presidente de la Confederación, pero me parece que tiene que rodearse, tiene que rodearse de gente que tenga más ganas, y que tenga más espíritu ganador, y que quiera salir adelante, y no estar rodeado por lo mismo, dirigente de hace, de hace, de hace, de hace, de hace, ojalá que vuelan, ojalá que vuelan, ojalá que vuelan esas jornadas de antaño, se hablaban de había dos mil, tres mil espectadores, estadio del Consejo General de Deportes, en su momento, no el Palacio de los Deportes, lleno total para ver la disciplina del básquet, con jugadores notables, recordarás, Omar Agavilla, un jugador que vino, prácticamente, integrante de uno de los equipos de la NBA, vino a ser figura acá en el básquet, jugando por libertad, y una cantidad de americanos que, reforzaron los equipos de primera edición, cualquiera te podía ganar en esa época, Salvador. Sí, 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 totalmente, en el Sudamérica, en una final, San José, contra, creo que fue San José Olimpia, que la ganó San José, hubo, siete mil, cuatro espectadores, eso, nunca más, en la historia del básquet, y nunca más, en la historia del fútbol, Deportivo de Sudamérica, porque la final del fútbol de salón, una vez, el Panamericano del fútbol de salón, que para bailar ganó a Colombia, en el noventa y nueve, cuando eso hubo, se vendieron cinco mil, la entrada, ya no se vendió a más la entrada, en aquella vez, en el fútbol de deportivo de Sudamérica, pero bueno, son otras épocas, la última final de nuestro básquet, entre San José Olimpia, en el León Condú, no tuvo setecientas, setecientos pagantes, esa es la realidad, hoy día, de nuestro básquet, que descanse Jorge, que nos encontramos mañana. Listo, correcto, hasta luego, licenciado Jorge Aquino, él compartiendo en los estudios. Carlitos Fleita, vamos a hacer una pausa, un cortecito, y luego nos metemos para, escuchar el trabajo de los compañeros, los informes del handball, una paraguaya más, al handball femenino, de primera división, aún grande, el handball de España, Sabina Fiore, enseguida, el reporte de Víctor. A todo juego, por la deportiva. El mundo deportivo, en una sola frecuencia. Once veinte, A, A, M, M, La deportiva, deportiva, fútbol, fútbol, automovilismo, y todas las facetas del deporte, y las grandes coberturas, las grandes coberturas, solo aquí, la deportiva, primera radio deportiva del país. El fútbol y el café, tienen muchas cosas en común, una defensa, que le sirve en bandeja, un gol al rival, por ejemplo. El café del fútbol, un programa de análisis, una charla de fútbol, como la de los amigos en el café, de lunes a viernes, de siete a nueve, con JJ Gómez, Javier Martínez, y todo el equipo técnico y humano de La Deportiva, once veinte, A, M. El café del fútbol. Nos renovamos, buscando darte siempre el mejor contenido, informándote minuto a minuto, lo que pasa en el mundo deportivo. Ahora, a un solo clic de distancia, ingresa a www.ladeportiva.com.piv. Y entérate de lo que te apasiona. www.ladeportiva.com.piv. Somos Deporte. Somos la radio oficial de los deportes. Llega, el ojeador del bar. Un programa para analizar las jugadas más polémicas detectadas por el bar. Escuchar las mejores noticias, entrevistas del fútbol, y de las distintas disciplinas deportivas. De lunes a viernes, de nueve a diez treinta horas. Bajo la dirección del profe Epifanio González Chávez y Robert Troxler. Además, de un gran equipo de profesionales, que te brindarán el mejor análisis de las jugadas más polémicas, desde el punto de vista profesional. El ojeador del bar. Por la once veinte AM. La deportiva. En un mundo donde la información forma parte fundamental de la comunicación humana, y la tecnología que apura con las miles de noticias que circulan en el mundo, minuto a minuto. No puedes quedarte sin la aplicación digital de la deportiva. Once veinte AM. Baja la aplicación de nuestra emisora, entérate de todas las noticias deportivas, y gana interesantes premios en nuestras transmisiones. La deportiva. Once veinte AM. Encontralas disponibles sin costo en las tiendas de AppStores y PlayStores. Cuando se llega a desarrollar tanta distancia, tanta potencia, y tanto afán de seguir siendo los mejores, se llega a la convicción de que, en cada prueba, hay dos ganadores, el piloto con su máquina, y la trayectoria de un grupo nacido para no soltar jamás la punta. Motores y compañía. Con Beto Rodríguez. Más de treinta años junto al Deporte Motor. De lunes a viernes, en dos entregas, a las doce y a las dieciocho horas. Solo por tu frecuencia. La deportiva. Once veinte AM. La radio oficial del rally. Desde el teléfono. Desde la computadora. En tu oficina. O en la comodidad de tu casa. En el auto. O desde las gradas. Triple W punto la deportiva punto com punto PY. El nuevo sitio del deporte nacional. La deportiva. Once veinte AM. Somos deporte. Somos la radio oficial de los deportes. La deportiva. La deportiva. Están escuchando la radio campeona del mundo. La deportiva. Mil ciento veinte. AM. Once veinte. AM. La deportiva. A todo juego. Por la deportiva. Bueno seguimos con ustedes aquí en a todos los juegos de la deportiva. Hay otra de las novedades. También que la confirmación de algo que ya se sabía. Se habló bastante pero que hoy se oficializa. Nota mediante la rescisión del contrato entre Emanuel Adebayor y el Olympia. Ya no hay ninguna chance. Ya esto es oficial. Emanuel Adebayor no va a volver más a jugar por el Olympia. Ese es por un lado. Y por el otro cayó la transferencia de Brian Montenegro al fútbol en México. Por lo que Brian Montenegro va a terminar en la apertura jugando por el Olympia. Eric López está para completarse para el Atlánta United del fútbol de los Estados Unidos. Dejamos estas informaciones para meternos en el handball de gratísima novedad que nos presenta Víctor Arce. Una jugadora paraguaya. Ya de una muy buena trayectoria. Pese a su juventud, tras un buen tiempo jugando en el Concordia. Múltiple campeón brasileño. Abandona nuestro continente para ir a jugar al básquetbol femenino de España. Me refiero a Sabina Arce. Nos saludamos a Víctor Arce que nos tiene las novedades del handball con el caso de Dios. Adelante Víctor. Muy buenas noches Salvador y para todos los oyentes del programa A Todo Juego que están en el dial de Río La Deportiva 1120 en amplitud modulada. Estamos hablando acerca de lo que vamos a hablar de algunos datos de Tasma del handball. Prícticamente de lo que está pasando actualmente con el mundo del handball. Bueno, hay una buena noticia acerca de la confirmación, de la transferencia de la excelente jugadora a la pivota Sabrina Fiore que estará viajando en algún momento dado a España donde va a integrarse al plantel del club balomano La Calzada de la ciudad de Gijón, España para la temporada 2020-2021. El equipo Sabrina estuvo defendiendo por bastante tiempo, desde el 2014, el club de la Asociación Atlética Universitaria de Concordia durante seis años de 2014 con gran capacidad, con gran dominio, siendo una de las grandes figuras del equipo donde demostró sus grandes cualidades dentro del equipo brasileño. Con este equipo brasileño fue una mujer, una persona, fue un atleta donde demostró su mayor capacidad dentro del campo, o sea, dentro de la pista, demostrando todos sus conocimientos plenos, de los cuales realmente siempre ha sido bien determinante, también la selección paraguaya en diferentes certámenes mundiales y también certámenes regionales. Con el equipo brasileño fue, hasta el año pasado había participado del primer mundial que se realizó a nivel de clubes que se realizó en China donde el equipo brasileño regresó con la medalla de bronce, además con el mismo equipo obtuvo dos títulos de la Liga Nacional entre los años 2017 y 2018 y varios títulos también a nivel regional y también a nivel municipal. Es uno de los equipos más fuertes del nuevo equipo que va a tener, que donde va a representar Sabrina, va a ser uno de los mejores equipos de España, donde conjuntamente está también nuestra, una de las grandes representantes también del handball nacional que es Marisa Faría. Además nuestra compatriota es una de las mejores jugadoras, donde tiene una gran capacidad, es muy versátil, donde puede ocupar las posiciones de pivot y la punta izquierda, posee un excelente contraataque, es una pieza importante también en la defensa del equipo. En cualquier de sus maneras, Sabrina Fiore puede jugar en diferentes equipos y puede mostrar sus grandes cualidades, que es lo que tiene Sabrina Fiore, donde realmente ahora en el equipo español va a demostrar sus grandes dotes en esta hermosa disciplina. Para tener mayores datos, Sabrina Fiore es una atleta que actualmente contiene 24 años de edad, tiene un metro 78, tiene también una familia rica del mundo del deporte, su padre fue una gran figura del baloncesto a nivel masculino, que fue conocido en el ambiente basquetero como Luis Canata, jugador del club ceroporteño y también integró varias veces la selección paraguaya en la mencionada disciplina del basquet. Y también su madre, la señora Ana Morínigo, también fue una distinguida nadadora que estuvo en los clubes del Deportivo Sascón y el Deportivo San José, respectivamente. Y vamos a ver qué acontece con Sabrina, que demostrará sus cualidades en la próxima temporada del balonmano espalda. A todo juego, por La Deportiva. Bueno, ahí está el reporte de Víctor Arce con relación al caso Sabrina Fiore, que es transferida entonces al balonmano de España. Vamos a ver al técnico que sigue toda esta controversia, toda esta polémica con relación a lo sucedido, a Adriatur, los casos de COVID positivo, después las declaraciones de algunos contra otros, acusaciones aquí, acusaciones de allá, de pasar hasta que estábamos una amenaza de muerta, no de Djokovic por haber sido el principal consultor de esto, uno de los jugadores que estaba en el torneo, que salió de Farramona, con un video que se filtró. Bueno, lo cierto y concreto es que Boris Becker, ex número uno del mundo, gran jugador de los 90, por sobre todas las cosas, que hoy está trabajando con los mejores del tenis alemán, que salió en defensa justamente de Sacha Zverev, quien fuera duramente criticado por Kirchhoff. A continuación, el reporte de Drey Cruzado, Enrique Ortiz contándonos más con el último teto. El australiano Nick Kirchhoff y la leyenda alemana Boris Becker cruzaron insultos este martes a través de Twitter a propósito de la actitud de Alexander Zverev, que fue visto de fiesta cuando había prometido aislarse para evitar un contagio del COVID-19. En la jornada de ayer lunes, Kirchhoff calificó a Zverev de egoísta por haber acudido a una fiesta cuando había anunciado que pasaría 14 días de confinamiento tras su participación en el Adriatur, torneo de exhibición creado por Novak Djokovic. Becker, ganador de seis títulos de Grand Slam entre los años 1980 y 1990, defendió este martes a su compatriota. No me gustan las ratas. Quien ataque a un deportista no es mi amigo. Mírate al espejo. ¿Te crees mejor que nosotros? Nick Kirchhoff tuiteó el exjugador de 52 años. Kirchhoff, de 25, no tardó en responder. Por el amor de Dios Boris, no estoy compitiendo o tratando de ensuciar su reputación. Es una pandemia mundial y si alguien es tan idiota como para hacer lo que ha hecho Alex, lo digo, así de simple. Y directamente atacó a Becker diciéndole que puede devolver una volea pero que no es el tipo más listo del mundo. Al otro lado de la pista, Becker respondió con otro golpe. Eres un tipo gracioso. ¿Cómo está la cosa en Australia? ¿Respetas todas las consignas? Becker, triple vencedor en Wimbledon, que tras la gloria deportiva ha vivido graves problemas financieros, devolvió de nuevo la pelota. Me gustaría ver a Kirchhoff llegar con todo su potencial y ganar un gran slam. Kirchhoff alargó aún más el intercambio diciéndole ¿Por qué ahora hablas de tenis? No tiene nada que ver con el deporte. Y lo cerró poco después. ¿Por qué no nos explicas por qué lo defiendes? Sin disculpas para salir del paso. Esbrev y Kirchhoff deberían reencontrarse del 13 al 19 de julio en Berlín en un torneo de exhibición en hierba y en pista dura. A todo juego por La Deportiva. Bueno, este es el reporte de Enrique Ortiz. Hablamos de automovilismo, de Amorra Sartén y de Automovilismo Paraguayo nos actualiza cómo están las cosas con relación al reinicio de las actividades de nuestro automovilismo. Bueno, casualmente ese es el tema. Hay un comunicado realmente informando de que es positivo un colaborador del club. Y bueno, por ese motivo nosotros estamos un poco retrasados en todo lo que sea documentación en compañía porque el club está cerrado. O sea, ayer se estuvo fumigando y creo que a partir del primero. Si bien creo que en nuestra área nos afectaban tanto, pero igual teníamos una persona ahí que pudo haber tenido de repente algún acercamiento o no sé, a pesar de que las medidas que se estaban tomando eran unas medidas muy exigentes y todos estaban conscientes de la situación. Pero bueno, sucedió y estamos en eso por eso que estamos un poco atrasados con el tema de las notas que había que ver en el ministerio. No tenemos gente que vaya. Y estamos esperando pero yo creo que vamos a tener noticia en cualquier momento. Hay que ir a buscar las notas. Ahora vimos que hay una posibilidad de que nos envíen por WhatsApp. La realidad es que el ministerio es la autoridad competente y yo creo que la doctora tiene en ese aspecto deberá tener realmente alguna suficiente responsabilidad como para el autorregamiento. No creo que por sí no más. Ella lo haga. Eso seguramente habrá tenido una consulta. Y luego que nosotros veníamos diciéndole a nosotros mismos le estábamos pidiendo a los centros de que hagan sus solicitudes internas a nivel de sus municipios, departamentos, de sus regiones sanitarias en este caso. y que agoten las distancias relacionadas al consentimiento que tenga que ser otorgado por las autoridades de su comunidad. Siempre es bueno tomar todas las precauciones en el efecto de evitar después algún... nunca faltan sus siglas. Nosotros... A varios clubes, varios clubes que se comunicaron a la deportiva, nosotros le indicamos el mismo procedimiento y bueno, creo que la mayoría, o sea, en ese caso, con el oído, hizo lo propio y ya están practicando. Ya está en condición en el autódromo. Nosotros lo que le pedimos a aquellos equipos que vayan siendo autorizados para practicar, que ellos lleguen los elementos como van a estar distanciados y es muy difícil que podamos poner, digamos, en el furgón una mano en la horquilla, otro y qué sé yo. Entonces cada uno lleva su elemento en un tanquecito ahí de agua con suficiente jabón de coco o jabón y los otros elementos como el alcohol en gel y usar tapabocas siempre. De esta manera, seguramente, un par de las manos, o sea, tenemos nosotros los sanitarios ahí en boxes, pero lo que evitamos justamente es la aglomeración y hay distanciamiento y por ese motivo les pedimos a ellos que lleven un billoncito con una canillita para poder lavarse las manos cada vez. Un billón de 20 litros con agua de cada una canillita que utilizan los mecánicos normalmente. Eso se utiliza al estilo camionero, que tiene ahí abajo su turril con una canillita y jabón. Es todo lo que se necesita. Yo ya levanté en el chat de los pilotos y no hay inconveniente en ese aspecto. Es a los efectos de perder. O sea, cada uno que tome la molestia de hacer eso porque más que molestia es una responsabilidad, ¿verdad? La gentileza por un lado y con la responsabilidad suficiente atendiendo de que se trata de la persona. Sí, apenas tengamos. Yo ahora estoy recibiendo los primeros informes. FIA recibí ya uno. Terminó la reunión a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana más o menos. Muestra, ya son las 4 o las 5 de la tarde. Todavía no han recibido el calendario. No han recibido el calendario de FIA. Nosotros vamos a publicar un poco de eso. Vamos a ponernos en contacto con el centro para bollos volantes y en caso de que coincida alguna de las fechas con el tentativo que tenemos nosotros nos vamos a modificar para que... Por un motivo consabido, ¿verdad? Que tenemos pilotos que quieren ir a correr alguna de las fechas del Mundial y entonces no podemos estar superponiendo las fechas. A todo juego por la deportiva. Bueno, lo que decía Edgar Mola también. Entonces, aclaramos un poquitito también el tema de que como que hiciste un impase aparentemente con él pero es voz cantante evidentemente del automovilismo en nuestro país. Todavía hablando también del tema protocolo y todo eso.